Esta es la nueva clínica que hizo el presidente Bukele, lo bonito de aquí es que está abierta a las 24 horas del día, si tienen alguna emergencia a 11 de la noche, a 3 de la madrugada, siempre hay doctores atendiendo a los enfermeros. Otra ventaja que tiene es que tiene un yate de ambulancia disponible, por si no le dan atención suficiente aquí, lo trasladan en el yate de ambulancia, después a tierra y después ya lo está esperando para llevárselo a un centro de salud más alta. En general tienen dos yate de ambulancia, de dada la ocasión no sirve ninguno de los dos yate de ambulancia, tienen disponible un helicóptero también para trasladar a las personas para cualquier emergencia. ¿Y cuánto tiempo tiene construido este hospital? Lo más creo que tiene unos 5 a 6 meses. ¡Oh, es nuevecito! ¡Wow! ¿Y qué más construyó? ¿Qué más ha construido que construyó el presidente aquí? Ahorita solo esto, pero de lo contrario dicen que van a hacer un polideportivo. Se han prometido un polideportivo, adentro sí hay canchas de fútbol, hay escuelas, hay cementerios, al igual hay carros, hay motos, cuadrimotos, todo eso se pasa a través de lancha. En general, para pasar los carros se unen dos lanches que no tengan asientos ni tordos, y se hace como una tipo tarima a la toya, ahí sube en el carro y ya después se pasa así. Está bonito. Está de buen tamaño, está bien. ¿Qué es eso que está allá afuera con como cuatro puertas? Eso yo creo que tiene como la parte de la basura, cosas de limpieza, cosas así. Y esa planta amarilla es como si tal vez se va la luz eléctrica, porque hay luz eléctrica. Tal vez se va la luz eléctrica y tiene su propia planta para el milio. ¿Eso que está ahí? Sí, eso amarillo. Yo andaba buscando esa planta que está ahí amarilla. Todas las lanchas salen así de punta, donde llevan los materiales de construcción. Arriba ya está el carrito esperándolo para trasladarlo a su propia ferretería que tienen adentro. ¡Ahí me vas a tumbar! ¡Ahí me vas a tumbar! ¡Ay! ¿Cómo le hacen al pato a los botes? Hemos pasado un yate por ver que siente así el oleaje, de lo contrario está bien tranquilo. Es la de galla que le ha dado. Está bien chulito. Ahí va otro. Ahí va un yate. Ahí va un yate. Ellos van pescando. Van pescando. Está bien chulito. La meta, la meta.